No es una grosería, es una vulgaridad y se puede decir y se dicen en muchos lados, el problema es que nos las dice a los y a las congresistas. ¿Quién se chingó al peje ayer en el debate? Claro que sí y no los vamos a chingar en la elección, porque vamos a trabajar duro, que se oiga bien y fuerte, esta coalición va a gobernar este país porque tenemos al mejor candidato a la presidencia de la...